La actualidad nacional, lo que sí y lo que no, será examinado bajo la lupa de Manolo Ozuna. A continuación, el mañanero presenta lo bueno, lo malo y lo feo. Y recordarte que lo bueno, lo malo y lo feo llega gracias a la clínica benáctica de especialidad de escriba de mi hermano, el doctor Núñez Santana. Así que ya lo sabes, dímelo Manolo Ozuna. ¡Ay, lo malo! ¿Qué pasó? El Ministerio Público aún no presenta acusación en la Suprema Corte de Justicia contra cinco diputados, acusado de lavado dos años después. ¡Ay, mamacita! Está la litica de ellos. Había más cosas en turno. ¿Verdad? Hay muchas cosas, sí. Ellos han dicho, está en Sotegajena, pero acuérdense que comenzamos en el 2012. Chupense esa ahí, falta esa, falta esa. Oigan esto, señores. Yo me tiré aunque sea a dos, tú sabes, para ir desahogando, para ir haciendo espacios, sí, para la nueva temporada. Sí, claro. Porque hay de todo. ¡Ay, lo bueno! ¡Ay, qué rico, lo bueno! El Poder Ejecutivo declara de Seguridad Nacional la elaboración del pasaporte electrónico en República Dominicana. Amplio. Tú sabes que yo creo como que el pasaporte debe ser como una tarjeta, así como si fuera una tarjeta. Yo no, pues acuérdense que es ya. No, pero lo que pasa es, ya con este tiempo. Ya lo quitaron el sello. Oye, me entiendes como el sello. El sello, la vaina. Esa libreta, como que yo lo veo como muy analo, muy atrasado. Pero para que tú veas cómo es la vaina, en las tarjetas hay más fraude que en las libretas. ¿Cómo? Por ejemplo, los sistemas bancarios que hackean son tarjeteros. Que clonan, que clonan. Que clonan, son con tarjetas. Tarjeta con chi. Exacto, tarjeta con chi. ¿Tiene sentido, sí? Sin embargo, los sellos, nadie ha dicho que yo tengo un sello aquí de Guatemala, ¿tú lo vas a querer? No, no. Los sellos son como una vaina, como la sigo palmera de aquí, que ese sigo palmera. No, porque por ejemplo, en el caso de la libreta, si tú tienes el pase electrónico, ya no te sella. Pero, pero, yo pensé, yo pensé lo mismo que tú, porque a mí particularmente, a mí me gusta el sello. Pero, obviamente, así es más rápido, como tú dices. Pero hay países, o hay lugares, donde tú llegas que todavía te sellan, por ejemplo, en Puerto Rico. Y a mí toca viajar, me lo explicó, me dijo, todavía en Puerto Rico no hay forma de que sea el pase rápido. No, y además, en el pase rápido, fíjate en el bolseto que andamos. Cuando tú llegas a migración, hay cinco que van por el pase rápido. Y 200. Es verdad. Van a igual. Y el dominicano no sabe que eso es gratis. Recuerden que somos dominicanos. Sí, es cierto. Eso es gratis, o sea, tú registrar el pasaporte. No era gratis, es por tiempo. ¿Pasaporte rápido? Porque yo lo hice de una vez ahí mismo. Para que todos. Sí, pero no, 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 no. Obtener ese pase, ahora te cuesta. Ellos dan un tiempo. Ay, diablo. Es que hacen un tiempo. Tienen un tiempo de gracia. Tiempo de gracia te dan para que tú lo puedas hacer. Y donde se pagan. Pero no siempre. Para que todos lleguemos a tener el pasaporte electrónico, tendrían que prohibir viajar al que no tenga electrónico. Yo creo que así solamente se lograría. Déjalo así que se va lo más rápido porque ahorita la fila está para el electrónico. ¡Lo bueno! ¡Ay, qué bueno! Atentos. Apresan a un hombre, llevó a una mujer a un motel en Herrera para pagarle un video para adultos y le robó. ¡Anda! ¡Ay, Dios mío! Y ella que pensó que iba a dar palo. Y el seguro le dio 500. Le dio. Le dio. Te voy a 80 mil. Para un video, nosotros dos, tú sabes, involucrados. Bueno, somos 80. Sueron a la cabaña. En Herrera. ¿Cómo se llama la de Herrera? Por 12, por 12. Por 12. Sí. No, es Mano Guayabo que va. No, pues yo soy Mano Guayabo porque eres el 12. Tú no sabes. Oye, está como flojo. Yo no oigo mencionar. Yo nunca oigo Mano Guayabo. Yo digo el 12. Hace mucho que tú no va a Mano Guayabo. Son clases A las de Herrera. Y la céntrica aquí las remodelaron. ¿Cuál es la céntrica? Ajá, Enrique. ¿Y tú cómo sabes? Bueno, ustedes tienen que tener mucho conocimiento de las cabañas. ¿Qué es lo que está pasando? Acuérdate que hay mujeres que no les gusta interés de que los pretendientes van a esos sitios. Miren, el tipo le ofreció pagarle 80 mil. Y bueno, ya dentro de la cabaña, el hombre se agriaron, parece que discutieron. Y él lo que hizo fue que procedió a robarle a ella 500 dólares, 4 mil pesos y un celular. ¿Y cómo se mueve a grabar eso? Ah, por allá. Venga, que ya... Ahí la historia tiene un desastre. ¿Y cómo ella tenía eso? ¿Y de dónde? Ella tenía más que él, era ella que tenía que encontrar a la cabaña. Bueno, ella venía de grabar otras escenas de la película. ¿Cómo fue? No, 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 no. No, ya tenía... Ya estaba cansada. Mira. Ya se dedicaba a eso. La única mujer que sale con cuarto de su cartera a ver un hombre es la que es mujer de él. El cuento no me cuadra. Esa mujer le sale con los del táncer. Y cuidado. A mí que ella reportó esa cantidad. Y la policía le dijo, Bárbara. Bárbara, 500 dólares. Pero es un palabra contra la vez. Ella no leyó que en la tarjeta decía filmmaker y abajo decía part time atracos. Exacto. Ella reportó, va. Ay, de mí me recuerdo un primo de nosotros que vino a Estados Unidos y entonces pues le robaron la maleta. Él reportó que llevaba ya hasta un barco. ¡No! Él dijo, a mí hay que creerme por la maleta mía. Él dijo, a mí hay que creerme por la maleta mía. Yo traía ahí siete Rolex. Yo traía... ¿Cómo tú le probabas? Oye, él... Yo traía tres. ¿Cómo tú le probabas? Con los alabras, claro. Y se os aparece o me pagan lo que yo estoy reportando. Y tú no te acuerdas del atracos de Alessandra, que es un pecho de Anderrera. Ajá. Y cuando ellos vieron la pelleta, les dije, pero si nosotros no me hemos llevado eso, no lo encuentran en el país. En el país, se los hallan. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Señores. ¡Lo malo! Ay, Dios mío. ¿Por qué no vayas? Mesías, el presidente de la república tiene el COVID-19. Por segunda vez, el presidente de la república, lamentablemente, ¿quién es? Un padre, un abuelo para mí. ¡Guau! Un abuelo. Mi pai tiene COVID-19 otra vez. A ver qué irlo a ver. Yo lo voy a visitar. Eso es lo que tú quieres. No importa. A los amigos se conocen en las recepciones. ¡Guau! Porque la gente dice que en la cárcel. En los bancos se conocen a los bancos. En la cárcel. Porque la mano en los bancos, es difícil. Tú no vas a conocer un amigo en la cárcel. Déjame coger para la cárcel, la conoció un amigo. No, no, no. A ver, yo hago un amigo ahí. La perversa conoció al novio en la cárcel. Porque era el papá que estaba... No, era el papá que estaba preso. Está bien, pero que ya no salió. Y entonces iba a ver al papá y ahí el tipo le dijo, yo soy el que te escribe. Yo sí quería saber esta historia. Gracias por arrojármelo. Ella no salió, Oscar. ¿Cómo es que ella tiene un novio? Ella dijo, yo no te conozco. Y él dijo, sí, yo soy el que te escribe, yo soy la bella de Chanel. Tú te has ganado dos televisores conmigo, le dijo. Tú me vas a poner otra tarjeta y no te das cuenta. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Lo bueno! ¡Ay, sí! Pedro Botello anuncia y inscribirá su precandidatura a la presidencia por el Partido de República. ¿Cómo así? ¿Qué está pasando aquí? ¡Diclo! ¿Qué está pasando aquí, Diclo? Este es un país que está desesperado. Mira, la cosa que más se respeta aquí es la presidencia de la República. Aquí tuve gente que no ha sido presidente de una junta de vecinos. Él me da más como para alcaldía. ¿De cuál? ¿De la Romana? Que me da más como alcalde. ¿Qué es lo que debería hacer? Porque hay un grupo de locos que no han sido regidores, nunca quieren ser presidente. Siempre se encuentran un malo corita del coro que le dice, oye, tira alto, tira alto. ¿Cómo tú te vas para la alcaldía? La presidencia, yo te veo ya sentado. ¿Por cuál partido él quiere ir? Oye, por el Partido Reformista. Es bueno que se sepa que pueden ir a la tira de ente y velo. El Partido Reformista en el local está cobrando por el parqueo. ¡El Yássica! ¡Ay, sí! Están alquilando el parqueo. Como la zona está complicada. ¡Cincuenta pesos! Un momentito, un momentito. Yo pasé por Yássica, y en Yássica, el partido local lo están remodelando, Yássica. Ah, ok, sí, ok. El Reformista. Yássica. Yássica. Es como un área acerca de... ¿Y pa' qué? ¿Eh? Están esperando visitas. Díbese. Y para bautizos y reuniones. Yássica. Increíble, pero cierto esto. ¿Cuál? Señores, lo malo, aunque ellos dicen que bueno, los diputados aprueban préstamos por 520 millones de dólares. ¿Pa' qué? Pero en esa misma sesión, los diputados de la Fuerza del Pueblo y del PLD se retiraron como acto de disidencia, pero fueron aprobados. ¿Tú sabes qué? Esa es una de las razones por las que ha bajado bastante la miga de ustedes, y es el hecho de que tú no puedes encontrarte mal algo en la oposición, y después los antiguos cuando están en el poder. Se entiende, tuvimos una pandemia, pues no nos podemos pasar la vida entera recordando eso. Bueno. Pero préstamos, 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 porque eso hay que pagarlo. Eso es como cuando a veces la mujer te dice a ti, ay, pero dame un tarjetazo, y después. Más o menos, cuando el banco te llama y dices, señor, te he agraçado. Si tú le pagas la tarjeta, es gratis. No, los préstamos hay que pagarlo. Y después hay que endeudar dinero que se necesita para obras sociales, para el desarrollo del país. Después hay que destinarlo a pagar deuda. Porque hay que pagarlo después. Hay que pagarlo. ¡Señores! ¡Lo que es! ¡Gomaro! ¡Ay, mamalo! ¿Pero tú nada más trajiste cosas malas? Ay, yo traigo, tú sabes que... ¿Eh? Yo decía algo. ¿Eh? Yo decía algo, pero eres todo. Estoy bajo vigilancia. No, en serio. ¿Estás monitoreando? Tiene que yo oí todo, yo estoy bajo vigilancia. Bajo todo, ya está. Ay, tú ves ese homito, no. Es una cámara que me está vigilando. No, no, no quiero. Los talibanes ordenan el cierre de los salones de belleza para las mujeres en Afganistán. ¿En serio? Oye. Todos los salones de belleza. Digo, un momentito. ¿Saben que esa gente... Nada más comparte. No podemos decir desde aquí. Esa gente son maloqueteados, los talibanes. Bueno. Son comunicadores que están en el poder, son extremistas. Me dan pena las mujeres. Son fanáticos de una religión fanática, dictatorial. O en una obcecación estúpida y cerrada. Y ahora mandan a cerrar por orden. Le dan un mes para que todos los salones de belleza de Afghanistan estén cerrados. Sí, pero seguro que la barbería la dejan abierta, ¿verdad? Y van a haber más. Ah, porque eso fue lo de los hombres. Todo lo de los hombres. Pero oprimidas. Pero tampoco porque se dejan la barba ellos todo el tiempo. Y el pelo. Ah, porque no se cuida la barba. No se acicala. No, pero no le da un boche. No, pero yo pregunte. Y comprarlo en el cantarín. Bueno, ¿ustedes querían algo bueno? Dios mío. Por favor. ¡Lo bueno! ¡Cuente! ¡Ay, esto sí es bueno! Atrapan, denuncian a Consul Dominicano en Barcelona por conducir borracho. Borracho como un perro. Y eso es bueno. Es bueno que lo agarraran. Y una aconsejala en Boston. Es bueno que lo agarraran. Se llevó un esquino y una aconsejala en Boston. Estaba Rulli. Vamos bien. Yo pensaba que era el humo que estaba bueno. Rulli. Y no se iba a Barça, Barça, Barça. No se iba a hacer ajo maíz. Ay, barbaridad. Noticias Dominicanas. Se llevan el chile aquí. ¿Tú sabes quién soy yo? A ella no le importa quién es. Ni me importa quién es. Sube pañuelo. A ella te dice, no sé ni me interesa. En el caso que sea verdad, ese borrachón debe ser destituido. Sí, es verdad. No, no. No, no. No, no. Son vergatas minutas. Bantito. Tú leíste el cuerpo de la noticia, Manolo. A ver cuánto es el límite de velocidad allá y cuánto arrojó la prueba que le realizaron. Cuando te dice, no, él no se quiso dejar el alcoholismo. Iraba de lejos. No, esto es la voz, se le sabía. Era fuerte, entonces. Era el alcoholímetro Bluetooth. Era fuerte. Era el alcoholímetro Bluetooth. Era todo borracho. El tujo. Vamos a hacer la prueba del alcoholímetro. Y él lo paraba en la calle y le decía. ¿Todo borracho? El que dice borracho. El que dice borracho. Se debe algo aquí. Páseme la cuenta. Van a hacer la reja al policía. ¿A qué hago el cuatro para que ustedes digan que yo estoy bien? El que dice borracho. El que dice borracho. Y anda conmigo, y anda conmigo. Tú andas solo. ¿A dónde tú andas solo? Me abandonaron. Ah, ya lo apresaron. Se lo llevaron. Si le dan su derecho. Mi amor, tú andas solo. Oye, acuérdame una señora de la porlocación que tenía una cafetería. Y al lado de la cafetería había un taller. Quitaron el taller y quedó el... ¿Sabes que los talleres no tienen puertas? Los talleres lo que parece es un garaje. Y un loco, una guajuita bebiendo, le ha dado agua al taller. Se metió adentro del taller. Y la doña afuera, la mamá se llama, no lo dejes ir, no lo dejes ir. Atrás, pero no lo dejes ir. Y alguien le topó el taller. Y yo, doña, el carro está ahí adentro. No fortifiquéis. Señores. Ay, no, dame buena. Bueno, esta noticia me recuerda a mí una historia. Ay, Dios mío. Oigan esto. ¡Los malos! Dios mío. Pero fue bueno que lo descubrieran. El servicio secreto de Estados Unidos encuentra de la blanquita en la casa blanquita. ¡Ay, sí! ¡Lanquita con blanquita! ¡¿Cómo?! Se jodió esto. En un equilíbete. ¿Y eso qué? ¿Alguien de trigo? No, no estamos echando todo. No. ¿Y no será pecado nato? Aquí no hay alguien de trigo. ¿Revisaron o no será pecado nato? Ahora bien, en este país no respetan a nadie. Yo leí unos comentarios de esa noticia y los tigres le pusieron abajo a alguno de que ya vimos por qué se estaba cayendo Biden. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Yo dije que era por padre. ¡Pare de Bave que se gala! Ahora voy a tener yo que volver a Dubái a comprar otro yaque. ¡Bárbaro regalarle! Tú sabes que con eso que... Pideos programas son mejor. Se descubrió que hay dominicanos en la casa blanca. ¿Por qué? Hubo uno que saltó chistoso con una fundita en la mano. Le digo, ¡Feliz día de San Andrés! ¡Feliz día de San Andrés! ¡No! ¡Hay otra cultura! Ese tipo de noticias que por ser en Estados Unidos a ti te da cierta dificultad decirla, ¿no? Sí. Que pase en la casa blanca. Digo. Me recuerda una ocasión que había que decirle a la esposa de Yeyeo que Yeyeo se había ido. Pero ella lo había visto y era difícil darle la noticia. Buscaron a uno que sin escrúpulo, este se lo dice, se lo dice. Pero, oye, no se lo diga de mala manera porque ella sufre de corazón y todo eso. Al decreto de la familia. Yo se lo disfrazo. Yo se lo disfrazo. La buca, ¿no está ahí? Cuando ella llega y dice él, tú leíste El Principito. Dice ella, no. Tu marido murió. No sé si la idea era que lo clave. Ya, ya, porque yo no voy a probar. ¿Y todo lo tenés? ¿Quién manera de disfrutar a un chico? A una tía, a una tía, se la hicieron ahí mismo. Le dijeron, porque yo le dije, doña Ana, ¿qué usted haría si usted se quedaba ahí? Y él dijo, me vuelvo a lo que llegó, pues arranque. Arranque que ya está. Está tarde. Recuerda que lo bueno, lo malo y lo feo llega gracias. Llegó gracias a la clínica bariátrica de especialidad de escriba de mi hermano, el doctor Núñez Santana. Ese mismo, el del balón gástrico. Para que no te compliques que, por cierto, sigue en pie la oferta de un regalo. De papá, de papá. Un regalo de los padres. Lo que viene está tan bueno, que mejor no te digo nada, mejor no te digo nada, nada. Quédate en el mañanero, lo nuevo y lo mejor.